¿Qué tal amigos? Es un placer saludarlos y nos encontramos en el tramo carretero del Parque Nacional Laguna Lachua para llevarles esta información, no sé si llamarle lamentable, porque vivimos en medio de un tema que ha complicado la circulación de vehículos, lamentablemente por años vivimos esta situación complicada. El tramo carretero del Parque Nacional Laguna Lachua forma parte de la franja transversal del norte, el cual se empezó a diseñar y a construir desde los años 80, podríamos decirlo en este sentido, y desde que la gente ingresó a Ixcán ha vivido un calvario en este lugar porque a diario la gente viene y tiene que empujar vehículos. Hemos visto la historia de este 12 de octubre, un camión de una empresa repartidora de bebidas volcó debido a las malas condiciones de la carretera, en otras ocasiones camiones han quedado atascados debido a las malas condiciones de la carretera. La gente ha tenido que caminar tramos muchas veces porque los vehículos no pasan, la gente tiene que transbordar en época de lluvia, los arroyos que atraviesan la carretera incrementan su caudal y también la gente tiene que esperar, los motoristas, los microbuseros, los camiones pesados, tienen que esperar para que el río baje y ellos poder pasar. Es un tema muy complicado que da coraje, que da pena a la larga porque vivimos en esta situación en pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI cuando deberíamos de tener buenas carreteras, carreteras donde la gente a diario paga su impuesto, pasan por este tramo porque hay necesidad del transporte, porque hay necesidad del comercio, pero tenemos autoridades hasta arriba que no han hecho nada, han utilizado los 7 kilómetros del Parque Nacional Laguna Lachua únicamente para campaña, para hacer una escalera y llegar a sus puestos políticos, porque eso es lo que ha pasado. Durante años, estamos en pleno 2021, 2022 y 2023 ya se viene la campaña y van a recordar esta parte porque en el 2022 y 2023 van a volver a tomar este tema los políticos, van a decir que van a arreglar y ha pasado por años, en el 2019, en el 2018 hicieron lo mismo, llegaron a ofrecer carretera, a ofrecer que este tramo le iban a dar conclusión lo más pronto posible y mire, estamos acá 12 de octubre del 2021 y esta carretera no hay esperanzas de que se concluya. Es un tramo de 7 kilómetros que inicialmente tuvo su problema porque habían temas legales, temas de medio ambiente que podrían afectar si se ponía el asfalto, posteriormente se hicieron las gestiones supuestamente para que a este tramo se le dé un estudio de impacto ambiental para no poder afectar la fauna y la flora al momento de tirar el asfalto. Sin embargo, han pasado dos años desde la última vez que se hizo un estudio y no hay nada. En julio del año 2020, el ministro de comunicaciones de ese entonces, Edmundo Lemus, vino junto al presidente de la república al puente sobre el río Chicsoy y dijeron que estaban haciendo las gestiones para que lo más pronto posible este tramo del Parque Nacional Laguna Lachúa sea construida en su totalidad. Ha pasado más de un año y seguimos en las mismas. Lamentable situación porque al final los que tienen que sufrir con este tema son los transportistas. Ahorita podemos ver en estas imágenes largas colas de transporte y podemos ver en este punto, en el punto de arriba, hay una notificación privada que como no hay paso, la notificación privada está habilitando un paso, cobrando dependiendo del tipo de vehículo. Lamentablemente, los pueblos del municipio de Ixcán, principalmente, que es el municipio que utiliza esta vía, es el que está sufriendo estas consecuencias. Y no podemos hacer mayor cosa que seguir esperando, organizar al pueblo para que de unas por todas se le dé conclusión a este tramo carretero, porque también se tiene el tramo de San Luis para Cubil, otro tramo en pésimas condiciones. Total, el municipio de Ixcán, la única vía de acceso que tiene está totalmente colapsada. Si damos un recorrido en todo el tramo del Parque Nacional Laguna Lachúa, podemos ver baches, lagunas completas. Podríamos decir que son piscinas enteras y las autoridades brillan por su ausencia. Les dejamos estas imágenes y estos videos para que usted, ciudadano, tome conciencia, reflexione. Si hay necesidad de hacer una manifestación por el bien de un pueblo, ¿por qué no hacerlo? ¿O vamos a seguir viviendo tantos años más en esta mediocridad que este gobierno corrupto nos ha implantado por años? Lamentablemente, y hay que decirlo, lamentablemente hay gente que también apoya a este gobierno corrupto. Pero no los vemos en esta actualidad, no los estamos viendo acá arreglando esta carretera. Nosotros con esto nos despedimos y dejamos a criterio de ustedes, formule su comentario acá abajo, déjenos su comentario positivo, constructivo, para que juntos veamos una solución a este tema. Porque también les vamos a dejar en las imágenes que aquí la Asociación Azotram y la Asociación de Transportistas del municipio de Ixcán, este 12 de octubre se ha organizado para poder darle mantenimiento. Como un bacheo, más o menos podríamos decirlo así, a las partes más complicadas. La misma gente se ha organizado para poder darle mantenimiento por años a este tramo. Y la empresa encargada y el gobierno no ha hecho presencia, únicamente ha llegado en helicóptero. Y eso es lo lamentable, que cuando viene el gobierno al municipio de Ixcán, únicamente vienen en helicóptero, vía aérea. Pero nunca han pasado en esta ruta para conocer de primera mano la necesidad que vive el pueblo iscaneco, principalmente y varias comunidades del área de Cobán, de la región de Santa Lucía, La Chúa, Cobán, Alta Verapaz.